En la reunión y en la valoración que hacemos de la Asamblea de Balance ha sido muy positiva. En primer lugar porque, y a veces se obvia, quizás por las conclusiones, que se ha abordado un debate transparente, honesto, abierto en canal de una organización que valora sus fortalezas y sus retos. Una organización que desde un debate profundamente democrático lanza unas conclusiones. Y a las conclusiones de un debate democrático nunca se le tiene que tener miedo. Y nosotros las conclusiones que tenemos son conclusiones de fortaleza política porque, entre otras cosas, son unas conclusiones que vinculan al cumplimiento de un acuerdo. Y eso es una voluntad política de ser coherente con lo que acordamos. La lealtad con un acuerdo político se desarrolla en acciones, no en palabras. Y nosotros queremos convertirla en acciones con un mes de junio, que usted sabe que académicamente es un buen mes para los deberes y para saber cuál es la evaluación del curso. Hemos aprobado algo muy importante, que es una movilización el 28 de febrero vinculado a una política profundamente social, una reivindicación de carácter social. Queremos, no queremos ni una familia sin luz, ni una familia sin agua. Izquierda Unida no tiene miedo a nada. No solo eso, quiere y tiene una responsabilidad ante los andaluces, y eso es responsabilidad política de una postura clarísima en contra de la corrupción. Por tanto, cualquier otra valoración nerviosa sobre lealtades o no, o estabilidades, pues decirles que somos la fuerza política que está con los mismos tres consejeros con los que se inició el Gobierno, con los mismos viceconsejeros, con los mismos directores generales. Creemos en equipos permanentes y estables. Y eso no lo puede decir el socio de Gobierno, que ha cambiado de presidente, ha cambiado de viceconsejero, de cuatro consejeros, ha cambiado de directores generales, ha cambiado de portavoz parlamentario, ha nombrado senadores por designación autonómica de ida y vuelta, lo ha desnombrado, lo ha vuelto a nombrar. Intentaron modificar también la mesa del Parlamento por una cuestión interna, que nosotros no aceptamos porque no puede ser que las claves internas condicionen las instituciones. Nosotros actuamos con obras. Gracias. 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 Nosotros queremos hablar no solo de cursos de formación, de la ramificación andaluza en ayuntamientos del Partido Popular, de Bárcenas, del caso de Gürtel, del caso de Enredadera. Por cierto, que el foido que rechaza las comisiones de investigación del Ayuntamiento de Sevilla, pues va a saber que hay un Parlamento que va a investigar lo que él no quiere hacer en su propio ayuntamiento. Gracias.